Saludos amigos para el medio RG Deportes, soy Randall Gutiérrez y nos encontramos ya en la finalización de este evento del patinaje artístico con la atleta Melanie Luna Camus. ¿Cómo estás Melanie? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Melanie, coméntanos lo que fue la actividad de hoy. Fue una experiencia nueva, creo que es interesante como patinadora aprender a enseñarle a chicos más pequeños y que se vayan enterando de lo que es el patinaje artístico, de que lo practiquen, de que les guste, de que tengan ese conocimiento y aprender a nosotras a no tener miedo ante el público. Importante, ahora vimos que hiciste varios números, coméntanos cuánto tiempo llevas practicando este deporte y cómo fue que te gustó. Llevo practicando este deporte como 5 años, en noviembre cumplo 5 años y la verdad no soy consciente de cuándo me empezó a gustar, recuerdo que de pequeña una navidad mi mamá me regaló unos patines y yo patinaba por toda la casa, por todo el corredor con los patines y bueno, me dejaron de quedar y ya no volvió a patinar. Iba caminando por Liberia y vi a la profe Jimena con su grupo de patinaje y yo le hice a mi mamá entrar y preguntarle a la profesora qué era eso, que si era nada más de una actividad, que si era una academia o qué era, porque yo quería ser parte de eso. Y bueno, ya mi mamá me habló con la profe Jimena, entré y entrené y entrené y hasta ahí sigo y siempre me ha apasionado y me ha gustado mucho. Aquí observamos varios números tuyos como el de tus compañeras, o sea, ustedes son artistas, pero qué es lo más difícil a las chicas y chicos que quieren vincularse en este mundo del patinaje. Lo más difícil. Desde tu punto de vista. El pánico escénico, porque siempre no es tanto lo que hacemos, sino lo que pensamos, qué van a pensar si me equivoco o si me caigo. Bueno, mis compañeras y yo tenemos la idea de que si nos cabemos reírnos, que los demás no pueden juzgarnos a como somos, pero sí nos da mucho miedo estar lleno de gente donde solo eso te va a estar viendo. Te desconcentra a la hora de patinar, a la hora de saltar, entonces ya te pones nerviosa y temblas, entonces ya los saltos y las figuras no salen tan bien. Excelente. ¿Qué más viene para Melanie en un futuro cercano? Una medalla de oro. ¿Medalla de oro? Sí. Excelente. ¿Qué más? Bueno, aparte de en tu tiempo libre, ¿qué más haces? Me gusta mucho leer, escribo, me gusta también bailar y las artes escénicas, me encantan. O sea, talento puro. Sí. Melanie, comentas ya por último, ¿cómo defines el patinete artístico en una sola palabra o en una sola frase? Maravillosamente complicado. Complicado, ok. Por último, algún mensaje que quieras enviar a todos nuestros electores de RG Deportes y también para que deshaconecer también en la academia donde practicas. Quiero decirles a todos, no las opiniones de los demás. Así que persígalo. Importante, bueno, gran mensaje. Melanie, para nuestro medio RG Deportes, muchas gracias. Y te deseamos lo mejor de lo mejor para un futuro cercano, tanto a nivel profesional como a nivel deportivo. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, aquí nos despedimos con Melanie, esta gran atleta que tiene proyección, el patinaje artístico de Costa Rica. Y desde aquí, desde Heredia, nos despedimos para su medio RG Deportes. Así informó Rando Gutiérrez. Saludos, amigos.